El día de hoy, como siempre, tenemos muchas notas. Ya vieron el avance de la información. Oye, que por cierto, me estaba enterando. Hoy también me enteré de algo de Ingrid Coronado, que efectivamente se firmó por cuatro años con imagen televisión. Pero eso no quiere decir que sean cuatro años exactamente en el matutino. Porque, pues al parecer, si el matutino no levanta, como esperan que levante, pues, chayito Valdés. Sí, pero se va a otro programa de imagen. Supongo que se iría a otro programa de imagen. Desempleada. O le pagarían a lo mejor por rescindir su contrato. También a lo mejor hay una cláusula por ahí de te puedo rescindir el contrato, pero te pago una cantidad para que te vayas tranquila, ¿no? Probablemente sí. Ella en cuestiones legales es muy astuta. O sea, acuérdate que ella siempre está como con abogados. Entonces yo supongo que su contrato. La única que no le ha podido quitar la casa es a Ana Ferro. Ahí sí lo ha podido. Ahí sí lo ha podido. Pero fíjate, eso me contaron. Y que ahorita, pues, todos en lo que es de Sale el Sol, pues, todos están en la tablita, ¿eh? No creas que no hay nada seguro. Este, como que no ha jalado mucho. Como que, no sé. No sé. Como que no los tiene totalmente convencidos a los ejecutivos de imagen el programa de Sale el Sol en este momento. En cambio de conductores, ¿te refieres? Exacto. O sea, fíjate que aquí tuvimos a María Esther Martínez Herosa en diciembre dando predicciones anuales. Y yo pregunté de Sale el Sol y ella me dijo que ella veía que por septiembre, octubre, Chayito Valdés. Ok. O sea, se acababa. Eso dijo María Esther aquí. Bueno, pero, pues, se deben de tener, o sea, se acaba, pero, pues, entra otro. Matutino siempre va a haber. Sí, supongo que sí. Pues, son los más importantes de una televisión. Sí, porque es ahí donde desahogan las ventas, donde los patrocinadores quieren estar, donde más se vende. No, no te puedes, no puedes prescindir de un matutino. Ah, se acabó, Sale el Sol. Vamos a poner caricaturas. Sí, pero en TV Azteca tienen Venga la Alegría y en Televisa tienen a Hoy. Pues, no, 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 no tienen, no hay manera de competir. Ahora, fíjate, el otro día estaba leyendo porque compré el libro en línea de, ay, de Alexis Núñez, de este productor de La Oreja y de todos estos productos exitosos de La Tercera en Discordia de Rocío. Bueno, Alexis Núñez empieza en TV Azteca en Ciudad Desnuda y hace tan buen trabajo que Televisa se lo lleva y hace duro y directo. O sea, hicieron la misma estrategia que hicieron con Ventaneando, desmantelar, llevándose a los productores y dejando solamente a los conductores. En ese caso, solo dejaron a Rocío con Eduardo Blancas porque resulta que Ciudad Desnuda en ese momento le pegaba durísimo a Esmeralda, a la novela de Esmeralda. Estoy hablando del 97, ¿no? Y ahí empieza Alexis Núñez en la televisión mexicana a hacer y deshacer porque la verdad es que ha sido un productor de mucho éxito, ¿no? Sabadazo, La Oreja, Con Todo, Vida TV. O sea, Galilea le debe a él su carrera porque Galilea despunta en Vida TV, ¿no? No en hoy, no en hoy. No, a hoy llegó gracias al éxito de Vida TV. Y entonces contaba que un día, pues después de tantos éxitos, un día le hablan a Alexis, cuenta en su libro, de que pues querían, este, ¿cómo se llama? Resurgir, renacer, Despierta América. Ahorita porque estamos hablando de los Mornings, me acordé. Y entonces le hablan y le dicen, es que ya está en el hoyo. O sea, este programa, Despierta América arrancó en los noventas con Fernando Arau, ¿no? Con Ana María Canseco. Canseco. Canseco, Ana María Canseco. Y mucha gente que hicieron el programa muy exitoso. Pero con el paso de los años, el formato se fue desgastando y el formato fue perdiendo fuerza, ¿no? Y entonces contaba Alexis Núñez que le hablan para que justamente renaciera y lo logra levantar. Lo logra levantar. Ahora, no fue tarea fácil, por supuesto que no lo fue, pero él empezó a ver, ¿cómo se dice? Como fortalezas. Y fíjate, por ejemplo, dio un tip para los programas matutinos. Nunca vestirse de negro en la televisión, en los matutinos. ¿Por? Pues da una explicación de que la pantalla, por ejemplo, si la pantalla se oscurece, pues está en negro, ¿no? Y como que no da mucha luz a la persona en un programa de revista. Pero bueno, aparte de los, pues en la mañana lo que quieres es despertarte con la televisión y que te pongan colores alegres. Pero sí es cierto, sí es cierto. Yo nunca veo a los conductores de los matutinos vestidos de negro, ¿no? Este, esa es una de las cosas que comentó. Y pues logró, dice que lograron levantar tanto Despierta América que en algún momento, pues hubo un ejecutivo de una cadena gringa que fue y les dijo, oigan, necesito platicar con ustedes porque necesito saber qué hicieron. O sea, cómo lograron levantar este programa que no estaba bien, que no estaba funcionando, cómo lo lograron. Y bueno, él explica un poco en ese libro. También explica que cuando iban a ser hoy, ¿tú te acuerdas que estaba hoy mismo? Ajá. De Guillermo Ochoa. Ochoa, donde estaba Andrea Ligarrete. El regreso de Guillermo Ochoa, porque a Guillermo Ochoa lo sacan del aire en los ochentas, ¿no? Y luego regresa en los noventas, a finales de los noventas, primero en los sábados y luego lo mandan diario a hoy mismo, pero diario. Pero entonces Televisa decide hacer, cortar el programa que sea hoy y volverlo mucho más entretenimiento. Pero fíjate que lo que yo no sabía es que iba a ser con Guillermo Ochoa. Hoy iba a ser con Guillermo Ochoa. Pero decide él, a cuatro días antes del estreno, salirse del proyecto y decir, como que esto no va mucho conmigo. Aquí ya me están cambiando mucho. Soy periodista, no entretenedor. Exacto. Esto ya no va mucho. Y es cuando llaman al Golden Boy. Adame. Adame. Adame no estaba en el proyecto. Quienes estaban en el proyecto sí era Andrea, porque Andrea ya estaba con Guillermo. Llaman a Marta Carrillo, llaman a Talina, pero no estaba Alfredo Adame, que dice Alexis Núñez, que cuando él propone a Alfredo Adame, pues casi le dan una cachetada, porque le dicen, ¿cómo? Pero si Adame nunca ha sido conductor y es un galán de telenovelas y nada tiene que ver. No, no, yo confío. Creo que va a ser la el 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 conductor. Si alguien lo propusiera, ahorita no le dan un cachetadón, le dan una golpiza peor que Julio César Chávez. Ándale. Pero en aquellos tiempos tenía otra imagen, claro. Sí, en aquel momento. Y la que fue muy viva fue Andrea Legarreta, porque cuántas actrices de su generación, pues desaparecieron. Sí. ¿Dónde están? Y ella dijo, no, pues me voy a la conducción y ahí tengo seguro. Y lo logró. Y lo logró por todos estos años. El otro, ¿a quién decía? Ay, es que había alguien que estaba diciendo que admira muchísimo. Ya me acordé, Luz María Cetina. Ajá. Luz María Cetina dice, es que admiro a Andrea. O sea, 25 años en el mismo lugar. O sea, qué tolerancia, qué. Porque no todo el mundo. Qué disciplina de levantarse todos los días. Sí. A las 3 de la mañana. O sea, tiene también su rollito, ¿no? Porque no está nada sencillo. O sea, Luz María Cetina dice, yo a los 3 años, yo ya alucinaba salir el sol. Alucinaba levantarme temprano. Alucinaba el contenido. Alucinaba. O sea, porque se hartan de hacer lo mismo. Pero el caso de Andrea lleva 25 años haciendo lo mismo. Claro, con diferentes etapas de producción. Es que hay gente muy disciplinada. Hay gente, por ejemplo, que al gimnasio se levanta todos los días a las 4 de la mañana para estar a las 5. Oh, sí. Y a las 7, 8 ya estar trabajando en otra cosa. Claro, claro, claro. Esa es disciplina. Alexis Núñez dice que al principio, las primeras semanas de hoy no funcionaba. Eran un fracaso. Porque la gente decía, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Ajá. O sea, eso no tiene nada que ver con Guillermo Ochoa. Porque me cambiaron a Memo Ochoa. Y ahora estos nada que verientos que están haciendo aquí. Y lo que ayudó a hoy fue la sección que todo México se entere. Con la mina blanca. Esa sección es la que hizo que el público volteara a ver a hoy. Y le dieran a hoy la relevancia que hasta el día de hoy tiene. Fue por esa sección que la gente voltea y le da rating. Porque era una exposición que nunca se había dado de esa manera a que tú fueras. A que, o sea, hasta Derbez llegó a ir a que todo México se entere con sus personajes. Porque era la sección más importante del programa. Que yo no sé por qué terminaron quitándola, ¿no? Terminaron eliminándola. Pero en aquel momento, yo pienso que al público siempre le gusta identificarse y despejearse, ¿no? Claro. Y si ahí va una... No recuerdo si era en vivo o era sección grabada, pero estaba muy padre. ¿Qué era en vivo? En vivo. Porque se iban hacia otro lugar de la Ciudad de México. Ah, entonces está más padre porque no te esperas lo que la gente va a decir. Ajá. Que todo México se entere que es hoy, no sé. Ajá, exactamente. Que todo México se entere que hice esto. Eso es como algo muy popular. O sea, muy populachero que a hoy le ayudó mucho. Y ahí es donde se levanta. Si no, a lo mejor hoy hubiera sido un intento, ¿eh? Y no hubiera durado veinte tantos años. O sea, tal vez sin la sección de que todo México se entere, no estaríamos diciendo que hoy ha durado veinticinco años. Sería otro programa o varios como Azteca. No, que hubieras rotado de nombres. Como Azteca. Conductores que ha tenido muchos. Que ha tenido cada... Hola México. Consejo de Mujer, Consejo de Mujer, Pócar de Reinas, Venga la Alegría. El que más ha durado es Venga la Alegría. Sí, ese ya logró. Yo creo que desde el 2008 por ahí, 2007, 2008. Ya no le cambian de nombre, ya es de sus programas. Ya es una marca. Es lo que pasa con hoy. Que pueden cambiar de producción, pero ya está ahí. Entonces, muy padre. Les recomiendo si están en la industria. Sobre todo, yo creo que es un libro para la gente que está en la industria. Este, el libro de Alexis Núñez. Yo lo compré por Amazon, por este... ¿Cómo se llama la aplicación? Aplicación. La de para leer. Kindle. Ajá. Exacto, de Amazon ahí lo bajé. Y la verdad es que tiene muchos puntos interesantes. La oreja, cuando invitó a Juan Gabriel, cómo convence a Juan Gabriel para que esté en la oreja. ¿Cómo lo convenció? Uy, bueno, pues le costó. Tuvo que ir a sus conciertos y dice que en uno de sus conciertos, ya es que Juan Gabriel duraba cantando en la eternidad. Entonces, él como a la hora, como a la tercera hora, dijo, ya me voy, ya la varis, ya me voy. Y que lo ve el Juan Gabriel, ¿a dónde vas? ¿Cómo que ya te vas? Así, con el micrófono ahí en el Auditorio Nacional. Y Alexis así de, no, no, no. No voy al baño, ahorita vengo. No voy al baño, no voy al baño. Y se regresó. Y entonces cuenta parte de la visita de Juanga. También cuenta cómo convence a Talía para hacer una cosa especial para la oreja. Está interesante el libro, pero sobre todo si te dedicas a esto, el contenido, creo yo que... Pues aunque no te dediques, se me hace que está interesante. Pues no tiene tanto morbo ni chisme. No tiene tanto eso. Pero el libro está bueno.